cómo está esta gente de youtube espero que estéis pasándolo bien ya sabéis cómo va mi intro no es nada espectacular pero las intros es lo de menos después de ver los face off de chili versus blue one y stuart versus theo creo que mi primera batalla a pesar de que todo el mundo esté con haloner que ha sido la hostia por lo visto no he visto nada y siempre que me ha salido lo que más me ha salido de las redes he intentado pasarlo para luego poder verlo con vosotros creo que la que más me llama la atención sin lugar a dudas es esta de stuart versus theo creo que no va a defraudar para nada tengo muchas expectativas en esta y hoy lo vamos a hacer un poco distinto voy a intentar analizarlo bueno analizarlo ya sabes que yo no conozco los nombres de la mayoría de las cosas intentaré decir pues esto lo ha dicho por esto por esto intentar hacer ver las cosas que entiendo no simplemente reaccionando porque sí así que espero que os guste y a ver que nos sorprenden estos cabrones tengo muchas muchas expectativas no sé qué y la bazooka el de todo lo presenta porque lo hace bien pero sus estuartes no tradicional y la bazooka ustedes lo entenderán no me gusta que sea así mucha gente a mamá y los tres bueno ya los invitados están en el escenario competidor a mi derecha por favor presenta te ¿Qué onda, mi gente? Mi nombre es Ramiro Berdol-Hack, mejor conocido como Stuart, mitad Patricia, mitad José Lo, nacido en Galvez, criado en Coronda y hoy habitando en Luna. Muchas gracias. ¡Woo! ¡Fuerte ruido para Stuart! ¡Grande Stuart! Vamos a ver el Teo. El Teo saliendo así. ¡A mi izquierda, presentate! ¿Qué tal, gente? Soy Teorema, Mateo Licura, desde Cañete City, representando el Walmapu de Zone of the Zone, Latino-Origan Rap Sheet en el Luna Park, hermano, ¿qué pasa? ¡Uy! Esa... Esa temblorosa es de voz. ¡Vamos a disfrutar de este evento! ¡Es normal, es normal, es normal, por! ¡Vaya ambientazo, loco! ¡Estamos listos! ¿Sabes cómo empieza, no? Teo, antes de empezar, debo advertirte. Que no sabes dónde te metiste. Te voy a atragantar con odio, verdad y momentos tristes. Voy a volverte a matar en lugares donde ya moriste. Mientras tu superyo reflexiona por qué reviviste. Y mi superyo te pone en duda de que alguna vez lo hiciste. ¡Uf! ¡Hora! Hoy van a verme brillar, solo porque mi rival sueña con que algo lo ilumine. Llegó acá porque se cansó de buscar sin encontrar un libro que lo adoctrine. Hoy en Luna será un túnel, y él un caminante del limbo transitorio rogando que el recorrido termine. Me encantará ver su rostro cuando note que la luz que sigue no es más que lava reflejada en las paredes empedradas de la caverna en la que el diablo vive. ¡Oh, Dios! Empieza fuerte, cabrón, haciendo referencia a todos los pensamientos de los que Teo normalmente habla existencialmente de que hay más allá. Creo que lo de la caverna en la que vive habla por lo de Platón y todo eso. No estoy muy seguro. Pero empieza fuerte, la verdad, ¿eh? Por cierto, buen sonido de momento. Podemos apreciar todo bien. Esperemos que continúe así. Vemos aquí muchas caras conocidas. El Sony. Este cabrón CT que todo el mundo sabe quién es. Los hermanos por aquí. G5 por ahí. Está Papo. Hay mucha gente que no conozco. Siempre me pasa la mayoría de las batallas. Pero continuemos. Tienes que buscar la iluminación con tantas ganas solo te dará una falsa felicidad cada vez que alguien te acerque una linterna a la cara. Aprende de mi reciente ejemplo con la lava. La experiencia paranormal de un hombre de campo. O la sensación que a cualquier pibe de barrio le genera ver la cana. Teo, hay luces que son malas. ¡Uf! ¡Diam! Estaba hablando del tema de las luces por lo que dijo Teo al principio en el del Face Off. En todo el tema de la energía y esas cosas. Creo que van por ahí los tiros. ¿Saben quién me dijo eso? Eso me lo dijo Dios cuando bajó. Me dijo que bajó tu fe. Y que eso fue lo que bajó tu esperanza de vida. Y es que hasta el mimísimo Dios sabe que enfrentarme sin fe es hacerlo con ganas pero sin la esperanza de vida. Hay más de donde traigo esto y lo sabes al ver que las obras se estiran. Este arte no se encuadra y lo notas al ver que las obras se estiran. ¡Diam! Son pegajosas como la piel de un simbionte o como dos amantes en un enero sin viento. Y es que el amor y la dependencia comparten el mismo horizonte y en ambos casos algo se hace con el control de tu cuerpo. En este caso, tus ojos. Que saben que están acá pero no ven un porqué claro. Teo no ve el peligro y eso que le pasó por el costado. ¡Diam! Teo no ve el peligro y eso que le pasó por el costado no ve la realidad y eso que se la mostramos no ve la gravedad y eso que es un manzano. Por lo del efecto de la gravedad, se le cae la manzana. ¿Acaso no ves que nos cansamos de ese relato insano donde te escuchamos hablar de tus tres ojos cuando hace rato notamos que no son tres y no son uno o dos y los dos están cerrados? Y es que no tenés un tercer ojo, ¿sabes por qué lo sé? Porque me estás enfrentando y eso me da la razón, ya que supuestamente a ese ojo lo despierta la intuición. ¡No! Y algo, algo me dice que llegó acá siguiendo una vibración, ignorando que esas vibras provenían de sus teléfonos con la vida del otro lado haciéndole un llamado de atención. Haber visto la cara que ha puesto en esa anterior rima al Teo, ¿no? Como diciendo... ¡Buuu! La que se viene. Te estrapazo estos tres ojos con los dedos, pero no es para que no veas, es porque sé que pensas en ganar ni darme peleas. Yo solo quiero ayudarte a sacarte esas ideas. Quiero ser quien colorea el techo de tu cerebro como un pintor del renacimiento. Entrar, notar que está mal y retocar tus pensamientos. Pensamientos a los que él les llama poesía. Yo las llamo baratija porque mi aparecer carece de destellos. Y es que sus líricas en escritas a las mías imitan, pero aunque contengan tu estudio, no tienen mi sello. ¡Sello! Yo llego a estar acá con la mierda hasta el cuello, porque el hecho a Borges cuando dijo que hay que tener cuidado al elegir los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. ¡Diiiiooooo! ¡Qué hijo de puta, eh, bro! Estamos viendo que ha empezado con el tema de las energías, con las luces. Luego ha ido tirando con el tema de lo del tercer ojo. Que no sé si será por la canción que sacó el Teo. No estoy seguro si van por los tiros. Obviamente sabemos que el Teo siempre piensa en esas preguntas que se hacen normalmente. Y bueno, estamos viendo un Stuart que ha empezado de una forma espectacular. Espectacular. La Tisi también anda por ahí. Y es que si dice que lo que piensa vale, sabe que pierde valor si se equivoca. Sabe que ser original no tiene precio, pero él se devaluó desde que evaluó ser una copia. Ahora cambia de color, entonces no sabemos si su denominación es una u otra. Quiero decirte que escucharte rapear me atrae un cúmulo de muchas personas, como llevarse un billete a la boca. Eso es lo que me decía mamá. Y es que con ese billete, los dos hacemos origamis. Solo que a diferente nivel. Para cuando vos terminaste tu primer grulla, yo iba por la número 100. Y es que la hoja que nos dieron es para escribir. Y hablando de escribir, hay que admitir que lo haces bien. Pero yo hago lo imposible. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque doblo más de siete veces su papel. Bien. Esta metáfora que acaba de lanzar, imagino que la conocéis. Por el tema de que dicen que no se puede doblar más de siete veces. Y el tema del origami, de hacer las figuritas de papel. Cuando dicen, yo llevaba 100 toda la trayectoria. Haciendo referencia a todo eso. Y la forma en la que la ha terminado de ejecutar. Os he dicho que va a ser un análisis así. Intentando deciros las cosas que yo veo. Las cosas que pienso. Tal. No va a ser un análisis de datos. Porque yo la mayoría de las cosas no me sé los nombres. Ni lo voy a explicar a mi manera. Así que perdonad. Pero no es mi contenido. Aunque sé muchas cosas. La mayoría de nombres, mi papá. Pero estaremos trabajando en ello para futuras batallas. Pero muy interesante. Dicen que solo encuentra respuesta a quien hace preguntas. Preguntar tiene del dudar y yo no dudo que algo oculta. Sabe que transversa la acción que les inculca. Teo le llama fuerza de atracción a lo que yo le llamo culpa. Traje cruz al pecador. Por eso la batalla es justa. Y una pistola de clavos a los que le he afilado la punta. Si no te clavo una mano en la pared y otra en el pecho. Te clavo las dos manos juntas. ¿Entendiste? De alguna manera te voy a hacer pedir disculpas. Por el tema de... Está siendo espectacular, bro. Entendiendo que ese viento tibio que desembarca en las orillas de su rostro no es más que el aliento cálido proveniente desde el interior del monstruo. Solo quiero que reconozca como reconozco que esto dejó de ser una batalla para ser un póstumo. Porque para cuando se publique ya no estará entre nosotros. Y antes de decirte un comentario bobo de que no tengo nadie en mi esquina y de que yo acá me subí solo quiero dejarte en claro que fue porque el leto me prohibió detener a mente que no puedo subir con todos. ¡Dem! ¡Fuerte ruido! ¿Ya acaba el primer round? Siete minutos. Vale. Lástima. Iba todo perfecto. Esa pequeña trabada que oscurece un poquillo el round perfecto que estaba haciendo. Ha sido de locos. Cómo ha ido englobando... englobando todo al pensamiento de Teo. De lo que nos tiene acostumbrados Teo a la hora de... Cada vez que habla en entrevistas o su forma de pensar siempre nos va mostrando esas pequeñas cosas que ha ido diciendo Stuart. Con el tema de... de lo de las luces, los pensamientos, el tema de... del estar todo el rato diciéndonos preguntas para poder... ir más allá. Nada, ha sido un round bastante interesante. Estos siete minutos se me han pasado como... ¿What? Ya lo habéis visto. Entretenido, cual poco. Y vamos a ver la propuesta que nos tiene que... ofrecer Teo. ¡Fuerte el aplauso de todo el lunes! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Lástima también varios... varios momentos específicos en los que se iba escuchando un poquillo mal el micro, pero se entiende todo perfecto. A ver, Teo. El mundo es tuyo, mío. Stuart. Primero que nada debo advertirte. Ja, ja, juega con eso otra vez. Que hoy algo va a extinguirse pero de forma simbólica, ya que hay una sombra mórbida a la cual te permitiste el día que decidiste crear muerte alegórica. Y no porque yo pretenda matarte, colgarte o hacer una función de imaginación pódrida, pues si esa inconsistencia sordida se llama arte, pues sepan que estoy aparte de esa vergüenza histórica. A tu estilo lo llamo la pesadilla del poder, el sueño dentro de un sueño de un alma bajo la piel, de que te desirve decir que los huesos van a crujir y que alguien se va a morir si no puedes dormir después. Romantizar lo puro como lo puro del ser y mientras crees que matas te lastimas sin querer. El único camino es el que te hace aprender y el único destino de la máscara es caer y... Yo hablo del dolor porque sé lo que es volver del inframundo y ver a tu mundo arder. Perdí a mi madre y a mi padre pero tuve que crecer más rápido que otros pero más lento también. Pero hoy el rap llegó como el arcángel Miguel a mostrarme la luz que antes no podía ver. Mordía mis recuerdos acusando a Dios de cruel. No vas a hablarle del infierno a alguien que salió de él. Es curioso que los dos han mencionado a la manzana. No sé si os habéis dado cuenta de ese pequeño detalle. Stuart con el tema de la gravedad. Ahora Theo con eso. Obviamente no solo hablando metafóricamente ya lo sé. El tema que está hablando también sobre la máscara que lleva cada uno. los demonios internos. Duras palabras, ¿eh? El tema de que tiene que crecer rápido pero a la vez va aprendiendo a su ritmo. Interesante, ¿eh? ¡Oh, Dios! Yo no te amo a caos de imperio si vivo en orden de empilio. El exilio trae calma si es que el karma lo decidió. Y tu alma me pidió que te recordara que la mires a la cara en este espejo de aluminio. en ti se cuelan demonios y sé que no son sanguíneos. Hay sombras en tu escritor y yo que tú mejor las libio. No es poesía valiente verbalizar homicidios. Apología a la muerte en tiempos de genocidio. ¡Puff! Niño muerto de casa, bala en ojos mapuches, extinción de razas, lojonas, alacalufes, o que eras prendidas en nombres de falsas luces. Y eso sucedió en nombre de un dios de falsas cruces. Y el punto es que esas cosas suceden. Y para mí no está bien que la excusen. No han pensado un segundo sus versos que producen y que afuera existe un mundo pidiéndoles que lo escuchen. ¿Por qué? Los niños en la esquina a los trece tienen armas. Roban por comida porque el estómago suena y sueñan con algún día dejar de usarlas ya que más de alguna vez oye el canto de la sirena. Los polis los cagan a palos después de la coca. No juegan a que son malos, son buenos, pero les toca. Quedan con el alma rota y las emociones en vórtice y usar eso de ingenio te convierte en genio, cómplice. ¡Fuerte el aplauso! Ahí se comparte el agua, hay que hidratarse bien. Eso ha sido un juego en teoría también, ¿no? Yo me pregunto ¿Qué es eso de las Gunbars? Un recurso burdo copiado de segunda. Mis manos son mis manos, no son pistolas que apuntan. La mejor pistola es la que no dispara nunca. ¡Nunca! Otra vez hablando de las Gunbars, también Stuart habló de ellas indirectamente con el tema de apuntar con las manos se juntan y demás. Ahora Teo lo vuelve a hacer otra vez. Mira el duco ahí la cara que pone. ¡Jejeje! Porque yo tomo tu AK-47 y la desarmo en 47 partes. La pongo y la convierto en un columpio de parque. Tomo tu Glock Beretta M16 derrito el plástico y lo convierto en un mando de play. Desarmo tu bazooka para que pare de hacer ruido y la convierto en un saxo que alimenta un concierto. Uso tu pólvora para hacer un reloj de arena. Lo doy vuelta y revivo tu tiempo muerto. ¡Uf! Tomo todas las Gumbars que han hecho las echo a la forja las derrito y las transformo en metal fundido y echo el metal a un volcán para que vuelva a ser mineral. Lo que siempre tuvo que haber sido. ¡Diam! Hermano de guerra vuelve al combate somos hijos de la tierra no dejemos que la maten se están marchitando torquídeas mientras tú hablas de tortura y en nuestros países familias quebradas por dictaduras gente desaparecida por policía secreta mineras y forestales asesinando un planeta luchadores medioambientales muertos ¿por qué no callan? Stuart ¿estás seguro que eliges bien tus batallas? problema del mundo que hay normalmente lo que hablábamos del tema de en el face off ¿no? del tema de los personajes de lo que está en la tarima de lo que nos muestra cada uno la conciencia cuando uno duerme bien es por algo y si no duerme bien como yo que tengo el horario roto de Dios te convenciste que eres lobo aquí estamos los dos así que no te sientas solo y no eres un cazador eres un soldado de plomo que quiere buscar su voz y todavía no sabe cómo vives entre tus rejas que convertiste en paredes hay pensamientos que aquejan porque recuerdos que duelen pero te traje una pregunta que despejará sienes esa voz que exista dentro tuyo ¿de dónde viene? siempre nos hacemos esa pregunta la palabra tiene valor y no por ser monetizada puede volverse una espada o puede volverse un escudo puede ser llaves de yudo o medicina para llagas o fuentes de agua plateada montañas a las que subo puede ser un tubo donde baje luz dorada y si es iluminada el mundo sabrá que es tu voz y si la palabra es tu voz porque es boca callada enmarañada y engañada ambicionando lo que estuvo ya que ahora te crees rudo por hablar de armas tomadas y sangre succionada como si fuese zancudo y yo de esas palabras dudo porque sé que son prestadas ya que el que se presentaba es el hermano que saludo y el hermano que saludo no fantasea con daga ni personas degolladas creyendo que eso es rap crudo ya que eso en el rap no es crudo en verdad no es decir nada y antes que decir nada es mejor quedarse que mudo muy bien teo idiomas serpentinos que visionan el destino constantino tomó roma tú una rama y un racimo toma activa el timo y toma el timón que el viento esté estribor y te esté esperando tu tribu traje estribos de rigor y el dolor por un amigo que puedo llamar amigo por conocer su vigor pero sal de tu confort ese que llamas nidos el cielo te ha respondido y tú insistes en el sopor debe ser que estás dormido y estar fundido en rancor no te hace sentir mejor guerrerito confundido hay armas que se han fundido por defender una flor eres un hijo del sol aunque no reconocido como ha ido jugando ahí con toda la terminación id o or id o or todo el rato está intentando llevarlo de menos a más todo el rato porque aún no has conocido todo tu mundo interior pero sé que eres mejor que lo que te has permitido ya que tu estilo es una película de terror al principio causa horror luego es hasta divertido pues no eres un asesino ni un demonio invocador mejor sana tu corazón y deja de absorber ruido que el vector de tu destino es vecino de la razón y el perdón es el mayor valor de los arrepentidos otra vez estamos estamos viendo más allá de de que no tienen una temática lo estaban advirtiendo en el face off y estamos viendo que han ido a hablar de lo mismo prácticamente pero de forma totalmente distinta cada uno tiene su perspectiva su visión de los hechos y hemos visto que están hablando todo el rato de los pensamientos de las preguntas existenciales de las culpas de las vocecillas que nos hablan cada dos por tres antes de irnos a dormir si estás arrepentido que entonces toma valor pues tus nieblas de rencor solo te mantienen ido y asumir tu sinsentido convierte el miedo en honor y yo soy tu único temor el amor correspondido round 1 ya está hemos visto hemos visto dos rounds bastantes intensos densos que a lo mejor no han tenido tantas florituras pero saben como como llevar el round y siendo tan tan directos pero sencillo quizás Teo a mí me ha gustado más Stuart pero me imagino que es porque le tengo como más interiorizado pero creo que Teo ha dado un poquito más a la hora de jugar un poquito más con su round de intentar llevarlo más difícil hemos visto el tema de la gun bars hemos visto el tema de la culpa de los pensamientos y en eso se define los rounds de cada uno porque han tenido cosas bastantes en común pero muy corto round de 7 minutos cada uno efectivamente y se ha pasado como si nada tío estamos para el segundo round estamos ready antes de seguir con el segundo round si me lo permiten algo de honor en el gremio Teo te respeto como persona y como profesional yo solo estoy luchando por mis sueños Ilia Tupuria quien entendió la referencia sabe cómo va a terminar esto y quien no también porque en mí vio la diferencia con el resto él parte del resto hecho con parte del resto partes que en parte de hecho se han hecho con parte del resto es por ese hecho en parte como os acordáis en el anterior round de Teo hablando de las partes joven parece como que están que han hecho los rounds juntos Teo hablaba Teo antes de separarlos por 47 partes y ahora hasta comparte 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 cuidado ahí ¿eh? parte que hoy se lleva parte de lo compuesto ya que Mateo antes de ser apóstol recaudaba impuestos sí Mateo sabrás que el rap está conmigo y me sigue dando motivos para que siempre lo honre escuchaste bien dije Mateo Cervera ese es tu nombre y apellido Cañetino te lo digo porque me conozco el donde yo también con el rap tengo un amor correspondido me ha servido como amigo me ha servido como norte y como muy amigo sé que tiene nombre y apellido así que digo tu apellido y grito bien fuerte tu nombre son casualidades de la vida que que parece que que le han hecho la batalla juntos tío porque están hablando de lo mismo todo el rato bro por el tema de codificar al rival si voy a muerte dejé de ejercitar el corazón porque me hacían mal las emociones fuertes y es que la ansiedad me debilitaba las piernas entumecía mi mente así que si voy a pasarla mal me dije al menos voy a tratar de vencerte ya que dejarme ganar sería perder dos veces en cambio hacerte perder sería pagarles con creces y aunque con lo que gano acá no vivo más de dos meses no quiero perder para no aprender entendí que saber duele más de lo que parece calma calma tendríamos que haber tenido calma o por lo menos vos haberle temido al karma y es que según yo alguien que te llama mi sangre nos propone un duelo para ver quien sangra el tema de subir a la cima sin tener que pisar al rival ¿no? van por ahí los tiros que la gente vale cualquier cosa para conseguirlo no propone un duelo para ver quien sangra soy de esas personas que no duermen en paz una vez que sonó la alarma así que desde hoy te daré el hombro pero nunca más la espalda la vida es pura incertidumbre como adentrarse a lo desconocido ¿sabes quién lo dijo? lo dijo Antonio Escochotado Nietzsche decía que el futuro influye tanto en el presente como en el pasado si lo decís estás un paso más cerca de conseguirlo eso se lo escuché al chino que está en gran hermano con esto quiero recordarles que pueden encontrar ignorancia en un libro y una enseñanza de vida en el lugar menos esperado no sabía yo que el dino estaba en gran hermano pero cuida lo que acaba de decir la gente grita Stuart gracias gracias por esto quiero recordarles que pueden encontrar ignorancia en un libro y una enseñanza de vida en el lugar menos esperado como por ejemplo esta batalla y no solo porque está Stuart Larrix Replik Blon todos tienen un alto nivel de cultura tanto Larrix como Replik como Blon enredan poesía entre sus insultos y sus estructuras y si bien ni Larrix ni Replik ni Blon llegan al nivel de escritura en comparación con vos Lucas Costa Manuel Rojas y Pablo Neruda uff jugando con los nombres de los escritores así que hoy espero que conmigo te saques ese disfraz de instructor de yoga matriculado esperen esperen espero que conmigo te saques ese disfraz de instructor de yoga matriculado espero que conmigo no presumas los chakras que equilibraste ni la droga que has probado recordá que es más difícil el ahora para quien en el ahora está parado te lo dice una persona que toma clona pero recetado o sea no la pillé no la entendí así que si podéis ponerlo en los comentarios y es que si, 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 si ya lo sé puede ser que esté en mi peor momento batallando según yo solo es una transición difícil que andaba necesitando pero vieron que en el mundo todo depende de la perspectiva con la que al mismo está mirando hoy me tocó ser la estela del avión a chorro parece que va cayendo pero en verdad está avanzando está despegando el eterno debate de que ves un 6 o un 9 y justamente por eso me da igual si me toca hacer es malo este público no le teme a los villanos por eso me nombra más cuando el bueno no los cubre pues sufre de extremidades cortas ahí es cuando el público se vuelve crítico y diferencia el arte en las obras como en los Oscars personas sin malos que anhelan tus muñecas pero prefieren mis bombas Teo Oppenheimer Barras Teo Barras Tomá la ruta salí huyendo te dejé en el auto pistas para que vayas entendiendo que si mi camino constaba en pisarte es por la altura con la que lo estoy haciendo parezco panamericana solo atravieso a Chile porque voy subiendo sí y voy a seguir subiendo porque soy un guerrero noble ya que estando en alta jamás presumí ventaja soy un guerrero consciente porque desde el principio acepté las bajas soy un guerrero que se compenetra galante útil eficaz rebelde raro esotérico risueño y observador literalmente un guerrero con todas las letras no la llega a descubrir esa esta es para vos nomás ellos no la van a entender esta para vos aunque no sé si va por el tema de lo que dijo de la verdad sé por dónde va los tiros pero no sé exactamente por la rima que le tiró el guerrero el guerrero nace el guerrero despierta emprende el viaje el interior muestra busca al hermano reúne ejércitos corta cadena parte en busca del demonio se agazapa vigila enseña su lanza impide el paso al vacío se lanza combate sufre vence se retira el interior esconde se dedica por completo ama pierde la senda disfruta del vino de su amante es derrotado mira el horizonte entonces el guerrero se sienta retoma la senda retoma el origen reafirma los lazos honra al maestro protege y enseña se entrega al altismo borra su rastro muere y después nace de vuelta tiene guerrero sigue guerrero incluso después de la guerra round 2 ha habido varias rimas que han estado espectaculares sé por dónde van los tiros por toda la temática pero no sé por cuáles han ido por qué por qué ha tirado esas ¿sabes? ha habido dos ahí que no pero muy rápido se pasan tío The Sun of the Sun son creador de rap hipnóticos tópicos utópicos históricos vivientes me conocen por ser callejeros pero metafóricos y por rapear con códigos recónditos silentes y eso de los esquemas es una técnica buena pero contra teorema un esquema no es suficiente ya que un solo teorema son como 5.000 esquemas así que dejemos los esquemas y rapeemos de frente a frente te acostumbraste al abismo tanto que lo miraste pero cuando le hablaste encontraste un espejismo como el monoteísmo aquí está el Dios que invocaste al mismo Dios que negaste acusándolo de cinismo pero ese cinismo del que tanto hablaste es algo que tú creaste para excusar tu martirismo ya que pensar en matar es pensar en matarse más que nada vine a salvarte de ti mismo es la mano de Asura que cura tu oscurantismo el inson dable que hace que hablen los sismos sincronía en sincretismo laberinto decreta donde se tambalea tu ilusionismo himnoja el simbolismo el vergel del hermetismo alquimia en cada línea como en piñalismo yo no vine a pegar piñas como el budismo yo vine a pegar piñas como el budismo el hombre pertenece al mundo dijo el sufismo yo y teo te da una clase de teo sofismo no machican mis versos son el universo mismo y esto no es solo una escrita esto es un exorcismo y eso del masoquismo tenemos que comprenderlo no quieres herirme quieres herirte deja de hacerlo los demonios son ángeles sufriendo que quieren matar para evitar seguir naciendo dejando el silencio para que lo vayan pillando estoy viendo a un teo que está intentando rizar mucho el rizo hay muchas palabras perdonad hay muchas palabras que no estoy entendiendo la verdad pero entiendo como va jugando cada verso cada lo del budismo no lo entendí tampoco el tema de lo de las piñas obviamente sé que el budismo no busca los golpes intenta razonar con cierta con la razón y demás con la palabra pero no entendí la segunda la segunda parte ya que al seguir naciendo están transformándose pero el ciclo evolutivo es un sonido creándose así como tú que piensas que estás adelantándote y yo ya te imaginé imaginándome imaginándote lo que dijimos de las cien horas que estuvo ahí lo que estaba hablando en el anterior round estamos viendo que está intentando jugar de una forma muy loca combinando las palabras el mundo sobre los pies los puntos sobre las cien mi escritura tiene filo pupilo no te confíes diez mandamientos nacen el templo de dios deja que los ríos guíen los pies de los impíos mi entorno está en torno en frío que me abrazas que fríen no comen hasta el hastío pero en la mesa sonríen tú hablas de balas en cien y cosas que nunca ha sido ya no llenes tu vacío deja que se vacíes con doble sentido que aquí asesino quién ni tus tías ni tus tíos deja de meterte en líos antes que el lío te líes ya que tienes que saber que los ríos también se ríen del que niega lo que vio y deja que los desvíen no llenar porque los llantos de la araucaria suenan fuertes pero mis peñitas más duros que ayer y yo soy como lautaros un estratega consciente que se roba tus caballos para enseñarles a leer soy la fuerza pacificadora del bio bio y las manchas de sangre del río tucapel la piedra más dura que hay en el valle licura y la ira de galvarino jurando que va a vencer el cultrún protegiendo el alma de una cultura y la trutruca que suena si llega al amanecer la cordillera de Nahuelbuta entre sus cuevas y grutas y las escondidas rutas que nunca pudiste ver la pincolla nadando por debajo del caleuche la señora de campo que le da sal al tuetue el pillán del volcán que te mira en la soledad la machi que convierte tu crueldad en fe el neguén de un hermano que lo mejor te desea el laguén que es medicina para el veneno el tragún que hace que separ la mente en las ideas y el rehué que hace bajar a los espíritus del cielo el marichihueu que suena antes de la pelea dando no a entender que mil veces venceremos la misma lafkenmapu que el único que desea es que rompa el veneno el tragún que hace que separ la mente en las ideas y el rehué que hace bajar a los espíritus del cielo el marichihueu que suena antes de la pelea dándonos a entender que mil veces venceremos la misma lafkenmapu que el único que desea es que rompa esa idea del culto al horror extremo no he entendido ni la mitad de las palabras que ha ido diciendo imagino que será jerga chilena porque ya está hablando de mapuche y demás pero está llevando el round a un nivel de complejidad increíble como digo hacía tiempo que no que no veía el tema de de ciertas cosas y ciertos conceptos que no entendía tanto pero se nota el tema de cómo ha ido cuidando el tema de la batalla no entiendo lo que dijo de que ha cuidado mucho dónde ha ido enfocando la batalla el tema de cómo se dice los los personajes distintos que estaba diciendo de los tres rounds empezó con el tema de asistenciales ahora está llevando aunque también está hablando en ciertas partes de lo mismo pero llevando a un nivel extremo de complicidad y una forma increíble el putoteo repito no entiendo la mitad de las cosas hacía mucho tiempo que no me pasaba pero entiendo el nivel de exigencia a casitas de barrio alto no llegan vientos de pueblo recito duerme negrito en la tierra del papa negro aquí te traje una rosa paloma quiero contarte que soy como víctor jara un trabajador del arte del arte de la poesía y un par de cosas magia y raperos que no son ni chicha ni limonada y yo cuento la historia del pequeño luchín que pensaba en su volantín como una estrella fugaz tengo preguntas sobre dios al igual que los demás el hombre es un creador y por ancho camino vas no tengo nada en su contra refuto lo que dirás solo defiendo el derecho de vivir en paz de y cuántas y cuántas veces buscamos eso yo si he pasado por fuegos de infierno verdaderos entre brazas coléricas solaptas pa valientes en rituales chamánicos que te llevan al cielo pero primero te aferran al suelo con los dientes con dolores que no se explican con palabras que un existan y aunque existieran no serían suficientes desde arriba de la cabeza hasta abajo de los pies con cada micropartícula ardiendo como hirviente y tú escoges jugar con fuego sabiendo que no es un juego ya que el fuego te habla y cuando lo hace te habla fuerte y la fuente de los deseos te está hablando en arameo y en mi ojos canta orfeo porque vencen a la muerte la muerte es solo otra faceta de la vida mientras tú eres tu propio caníbal aníbal lector ya que se jaló de muerte al parecer te vencio y tu silencio es el silencio de los inocentes que coño estamos viendo tío porque es increíble bro la pena su escuela de sicarios imaginarios que alimentan el morbo entre sorbos de mar muerto si fuera por ser sádicos llamemos un maniático con cuerpos en el ático pa' que nos dé su ejemplo secuaz del marqués de Sade acólito que no sabe las mágicas bondades que tiene el conocimiento y aquel conocimiento sin responsabilidades es un golem de Jade que jadea sin aliento pero estas tierras aún son fértiles la cosecha comienza y yo traje las efemérides de emiser y su esencia hay torres que aún no derribe yo observo cual satélite de las formas que ellos emiten entre sus emisciencias le trabajan a la élite quieren su recompensa se sienten como Eminem quieren ser eminencia pájaros estériles solo escupen violencia son tan débiles que solo quieren demostrar su fuerza estamos estamos viendo mucho todo el rato que está jugando con el tema de Eminem eminencia no sé cómo se llama eso pero lo hemos visto en este round todo el rato el cabrón dice al principio ha jugado mucho con eso luego es verdad que lo ha ido dejando apartado pero lo que está haciendo Teo en este round es espectacular bro no sé si me entendéis a lo que quiero decir como por ejemplo lo que ha dicho antes salta al vacío no como joder colega como lo ha dicho también antes bueno utiliza el recurso del vacío creo que ha dicho algo como lo de saltando al vacío pero por dentro está vacío o algo de eso sabéis a lo que me refiero está jugando todo el rato con el mismo concepto pero utilizando dos vertientes por así decirlo a eso es lo que me refiero cuando me pedís que analice y diga todas las cosas sé lo que hace pero no es nombre lo que ha hecho en este round estaría bien verlo para analizarlo más detalladamente con datos porque la de recursos literarios que ha sacado en este tema es increíble no ha parado desde el primer minuto ha dicho infinidad de palabras que desconocía ha dicho es que brutal tanto uno como otro están jugando a juegos distintos creo que Stuart ha sido más como decirlo sin que parezca tal como más él a sí mismo se notaba que Theo lo que dijo en el face off el tiempo no digo que Stuart no lo haya dedicado tiempo porque las cosas que está diciendo son mucho más legible más entendible más simple por así decirlo pero que impacta y es cierto que hay que reconocer que el Theo está está llevando pero que puede ser contraproductivo por el tema de que se pierde se pierde porque dice tantas cosas tantas palabras que la mayoría de la gente no ahí se denota se demuestra también la cultura que tiene el cabrón a la hora de de escribir y todo eso y dos round de siete minutos cada uno casi ¿no? sí porque son minutos treinta y como si nada ¿sabes? vamos a por el último round esto entiendo que es más largo ¿no? pero sabía que no iba a defraudar esta batalla ok voy a empezar el tercer round si querés poder sentarte un segundo ¿por qué este tercer round? calma lo voy a empezar con unas palabras dedicadas a Quesada bueno no no pero vos no Rodrigo vos no Rodrigo el otro Quesada epa el mexicano de batallas canábicas ¿vos lo conocés? sí que va a estar en la liga abusido del piezas hubo beef entre los dos cuánto tiempo me he perdido es de reconocer que yo no sabía nada del Quesada hasta que lo vi en el cartel del piezas ya sabéis que está organizando la liga abusido intentaremos ir por todos los medios a ver si el sábado me da tiempo a cogerlo y poder estar allí intentaré hacer algunas cositas también pero no prometo nada y tendré que chequear más cosas de él porque no he visto nada de él la verdad no sabía ni siquiera que tenían beef entre estos dos sí no Quesada boludo vos no lo ves lo que me parece muy extraño ya que son de usa las herramientas que se usan en mechs vos deberías saber que Stuart no acorta al arte lo está diciendo en inglés vamos a verlo otra vez porque está hablando y he cortado ahí cuando no debía voy a empezar el tercer round así que vamos a ver voy a poder sentarte un segundo porque este tercer round lo voy a empezar con unas palabras dedicadas a Quesada no no pero vos no Rodrigo vos no Rodrigo el otro Quesada el mexicano de batallas canábicas vos lo conocés ok mejor bueno a mí me mandaron un video de él insultándome y yo después de preguntarme ¿y este quién es? escuché su insulto donde cierta manera le pedí al público no wey con Stuart no me comparés porque su nombre acorta al arte no lo ves y yo pensé no Quesada boludo vos no lo ves lo que me parece muy extraño ya que son de USA las herramientas que se usan en MEX vos deberías saber que Stuart no acorta al arte lo está diciendo en inglés usando USA USA de Estados Unidos eso haciendo referencia a que no tienen como referencia en las batallas escritas los mexicanos igual junto a MKS basta basta porque tampoco le vamos a dar tanta relevancia lo que sí quiero recordarle es que ninguna comparación acortará la distancia sinceramente lo que más me sorprendió de toda la circunstancia es que insultaras a quienes nos comparaba cuando la palabra que buscabas era gracias felicidades felicidades ya sos parte de este grupo selecto de MCs que fueron asesinados por mi dialecto si ya no estás enfrente sé que sentís el golpe directo igual tranquilo que el insulto lo entiendo sé que encaja perfecto con esta industria ortodoxa que quiere que esto vaya de insectos para insectos y es que sí todos somos insectos repito todos somos insectos algunos mosquitos que quieren sangre otros moscas porque ven en la mierda el espectáculo algunos ternitas porque ven buena madera y en vez de apreciarla la vuelven obstáculo y aunque y aunque repito que todos somos insectos a veces siento que no ingreso al cálculo será que me autopercibo araña ya que atrapo tu atención desde los ángulos y es que y es que escuchen esto porque esto encaja para la escrita para el freestyle para todo yo hace años me di cuenta que la mejor manera de posicionarte como el mejor era diciéndolo y si eso no bastaba se lograba repitiéndolo y es que que parecidos que son la confianza y el ego que efectivo es el efecto del digo por ende quiero por ende puedo por ende debo por ende termino haciéndolo ignoran que el trabajo en silencio tiene más valor que quien lo consiguió imponiéndolo yo ni siquiera quiero entrar en el ranking lo que automáticamente me mete en el ranking rompiéndolos y como yo soy más de hecho que de meter presión nunca me van a escuchar decir que soy el mejor pero siempre van a verme siéndolo la mayoría de la gente solo ve la meta nadie ve el trayecto espectacular como ha definido eso me representa tanto porque lo hemos hablado en el canal infinidad de veces con el tema del ego o el tema de de las dudas de cuando hablas contigo mismo nadie ve todo el trabajo que hay detrás nadie ve simplemente dice ah y este porque está aquí o quien coño es este porque está haciendo este contenido o por pero no ve todas las horas que hay detrás no ve cuántos años lleva haciendo o no ve que no simplemente hace lo que lo que él le está gustando nadie no intenta pisar a nadie va a su ritmo va por su camino va con sus cascos puestos camino recto muchas veces sin coger atajos sin coger atajos y ya veremos dónde acaba esto pero wow menudo batallón loco menudo batallón menes mira la cara de teo con los ojos siempre tan silencio llegué a esta industria dejé semillas y me convertí en un gran padre y ustedes saben que lo soy porque me dejó verme siendo los a los menes que haya gente que piense que lo que hacemos solo es freestyle escrito carga con la misma ironía que la frase tontos eruditos que piense que no hay otra manera de hacer batallas escritas es entrar en un casi infinito ciclo están jugando al me quiere no me quiere pero con un eucalipto no se le puede quitar igual gracias que no me olvidé no me olvidé que estábamos en guerra solo le estaba dando tregua mientras que a los caídos se entierra aparte creo que ya notó que su argumento espiritual no cierra y que son falsas las soluciones mágicas a las que se aferra su único superpoder es ignorar que no sabe mientras finge que te enseña y aunque casi todas las conclusiones a las que ha llegado erra hoy llegó a una correcta y es la que más le aterra hoy se dio cuenta que una cosa es levitar y otra es evitar tener los pies en la tierra y es que hoy nunca mejor dicho me cae ese hoy dejamos en claro algo y es que Teo no es hijo del sol solo me pidió prestada la lámpara hoy dejamos en hoy dejamos en claro que Teo es un actor de método porque su método es no solo ser así para las cámaras yo aplaudiría a tu paz si no notara que es una cáscara yo felicitaría tu sonrisa si no notara que es de una máscara y es que bajo ese velo de monje tibetano hay un hombre sin hermanos que anhelas ser considerado que los traumas se esconde por tenerlos silenciados Teo cruzaste la calle de noche no viste el camión o sea que la muerte conociste a la velocidad de un taquión padeciste cuando viste el brillo de la explosión lo último en sentirse fue el flash que hace el cañón en toda parte del cuento moriste lo que no vuelve triste la conclusión es que al fin antes de irte obtuviste iluminación de nada de nada y con esto termina el tercer round y ustedes dirán esperate un poco ¿por qué hiciste este round de cuatro si hiciste de cinco los otros? ok yo se los explico compañero el primero lo resistió aunque lo llené de veneno el segundo tambaleó y conoció dos veces el suelo el tercero fue nocao por eso el round duro menos round tres de un bro antes estos dos solo queda solo queda eso antes estos dos es espectacular lo que estamos viendo me quito el fucking sombrero porque es increíble esta batalla hecho bien en ponerle la primera pues no lo sé porque las demás sin menospreciar al resto de participantes creo que va a estar muy difícil que lleguen a esta altura obviamente tendrán sus características y está mal juzgar a todos por la misma batalla pero es que estamos viendo dos que están aquí arriba del todo están increíbles bro vamos a ver el último round de de Teo a ver que nos ofrece este cabrón pero me molaba mucho las caras que estaba poniendo por el hecho de que Teo es muy expresivo tío y se le nota cuando algo le gusta cuando algo no cuando algo y disfruta tío viendo el rival muy bien Stuart muy bien Teo la verdad que esto fue un sueño enorme muchas gracias por el cariño posta no me lo voy a olvidar nunca más debe ser increíble delante de estar rapeando en el Luna Park para ellos en un emblema tan característico para los argentinos silencio por favor un sueño bueno sin miedo emprendo este viaje de ida vuelta y retorno hacia el fondo de las ideas donde algo se refugia como un hermano de logia contigo hablaré de magia y dudaré de tus elegias si tus alhajas son sucias los pensamientos son lujos por eso llegan tan lejos el brujo que te condujo se redujo ante mi espejo ese demonio que empujo a manchar tus artilugios fue por tu boca que rugió y se te olvidó el arpegio pero eso es tan solo un plagio en la brújula de tu vigia y el silencio de tu vigia misma terminación y si todo tiene un precio ponle valor a tu pasión porque tener este espacio es mucho más que un privilegio como he ido jugando todo el rato con tío mira quien anda por ahí pa espectacular bro desgracia y hay público que te elogia el camino que te sacia es el mismo que te disocia mira el cielo que extacia y emborracha te da ambrosia ya que el amor no se reemplaza y el odio no se negocia intenta vencer al ocio sé como un monje de Asia que entre tigres de Malasia profetiza su bendición renueva tu sacerdocio dentro de esta teocracia ve la luz entre la acacia como un faraón egipcio ve el cielo como tu socio y da gracias a la gracia porque cuando te con gracia se niega tu maleficio y abraza este simposio como una poción que sacia y abre las puertas que agracian dentro de este campo elicio como está jugando todo el rato con con las dos terminaciones lo hizo antes con tío y or si no recuerdo mal en el segundo round ahora lo está haciendo con Asia egipcio lo de lo de teo ya lo vimos espectacular en la primera batalla que hizo y ahora con esto es que se va si sigue por este camino puede ser muy a tener en cuenta en batallas escritas ya le hemos visto en temas que se le nota que sabe escribir se le nota cuando hace freestyle que es un tío con cabeza y cuidado eh cuidado porque adivino al adivino divido lo que nos suma sana sana rana rana para eso es esta runa run run se fue para el norte y tu norte se fue a las dunas y hoy el sol te vino a cantar una canción de cuna respeta al jardín de gente a sus mentes a los niños mis mapas traen cantatas de puentes amarillos tus sombras de noche negra no son silencios rotundos solo quieres ser parte de la habladuría del mundo lo del decirlo con es que por alguna razón o es algo que me he perdido o porque mira quien está mi madre amaba espineta ella me mostró su arte me habló del ave seca y de sus hilos de diamante muchachos ojos de papel almendra de árbol gigante ya no mires atrás y la paz es tu interrogante los lenguajes del cielo en contra tu cielo invertido la fina ropa blanca donde se teje el olvido traje divinos presagios al desierto del sentido mi luz no es tonta revela tus enemigos estos faroles de amor limpian tus sucias estrellas dime dónde está el topacio en el espacio de tus huellas organismos en el aire tienen bengalas perdidas la eternidad imaginaria es aquello que te da vida pues si abro tu papel de kamikaze muchas gracias tu papel de kamikaze tiene tres llaves al medio tus viejas mascarillas son herencia del imperio canta para los árboles tómate de los enserios hoy yo rezo por vos y por tu voz en cautiverio esta tarde y te para tres y hasta quizás pa tres y medio todas las hojas son del viento y los hongos son del miselio mis pescadores rabiosos son rabiosos pero genios y esta ciudad de la furia no es tu club de cementerios bien bro está todo el mundo en el puto escenario ¿eh? ¿cómo lo hace el puto Adeto eso, eh? espectacular de todas las maneras loco es tú creo que teo eres tú o tú eres teo creo luz sur feo veo muste es tú neo tuto deo tuto deo detu teo leo lups bum peo el neo bumi bu seo vapu leo al león de tu rocrux de luz peo soy el revolú de tus reos y deo sunte tú neo creon sun y deo mus de mu seo toi es tú es tú teo soy un neo un neo tú y no ha fallado en ninguna puta ejecución el cabrón bro en nada no quiero gastarlo pero eso ha sido espectacular bro eso ha sido increíble porque cuál es tú misión es tú el estudio de tu dios es saber que dios eres tú y ves tu interior como un horror y eso no es true es una truculencia de una demencia poco común un ser que te confunde un demonio que conoce tu poder y sabe tus debilidades y tus voces es tú no eres tú ese que pide que oses atentar contra la vida como si eso fuese un goce y eso lo ose porque te conozco en ti vive un guerrero con honor no un monstruo eres otro apóstol que solo perdió la vista deja de pagar el costo y negarte la autoconquista lo de los tres round de teo hablemos del espíritu existe el bien y el mal frágil, duro, impuro y puro claro, oscuro no es igual cobarde y rudo hablante y mudo cuerda o nudo muro, marga anzúa, hilo púa, filo estuarte, ramiro cuál es cuál porque es tú no, mierda cago en la puta vamos, va, va es que está llevando los round a un nivel de complejidad increíble que es normal que se le pide un poco llamas a tu hijo por sobre todas las cosas y yo bendigo a tu familia hermosa a tu esposa a tus plantas a tu comida y tu casa me siento responsable de decirte ¿qué te pasa? juegas rocket league te ríes llamas al free stick dejaste de ser pobre ahora eres hombre y artista adultos responsable de tus decisiones psicoanalítico verídico y psíquico son tus dones busca dentro tuyo ahí tienes un tesoro interpreta lo que imaginas como una mina de oro ve lo que te controló y repite yo lo controlo y si te sientes perdido tranquilo que no estás solo bien bravo volví a volví a jugar otra vez con lo de replic todas esas voces que dicen mátate mátate que tomes una cuerda y luego átate átate a esas voces que no son tuyas les digo cállense cállense a esos demonios que entraron les digo váyanse váyanse mi hermano está sufriendo así que cálmense cálmense hoy traje agua bendita así que váyanse váyanse esas voces en la ventana que dicen tírate tírate después van a sonar y te dirán sálvate sálvate qué coño estamos viendo de teo tío no daña a quien quiere quiere si no puede como era el dicho ese hermano hay cosas que hay que decirlas y tú eres la mejor pluma de argentina eso es así y el que diga que no no sabe que es un MC y de MC MC lo que decide es alimentar puede alimentarse de ti estamos dentro barras 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 este paraíso en ti ahora está abierto y vamos a arrancar eso que yace dentro tuyo esa porción de infierno que le miente a tus recuerdos y que hace que no estés cuerdo y se regocija de orgullo sal de este hombre espíritu maligno indigno de la boca de un poeta vuelve donde perteneces porque entre esta luz no creces y ante Dios te desvaneces de forma completa tu tiempo ya pasó ahora mi hermano es consciente de lo que siente de lo que piensa y a lo que vino creíste que tenías poder pero ya no resides ni incides ni decides solo sigue tu camino ya no hablas a través ya no eres lo que él es ya no creas ya no lees las letras del pergamino ahora todo es lo que es lo que ves y lo que no ves y aunque ni tú te lo crees nunca fuiste un asesino todos lo somos en cierta manera en cuanto a cabeza se refiere hasta el demonio más grande en el fondo no es tan temible y tú antes estabas ciego pero no hay nada imposible Ramiro levántate y camina ya eres libre Lázaro ahora te ya anda como está jugando con los silencios también el demonio ya se fue ya puedes dormir solo eran pruebas de fe todo te traje hasta aquí gracias por ser mi hermano y por vivir guerras conmigo estamos juntos en esto no somos el enemigo llora tus cantos de horror serán amor en estribillos tus agujeros negros serán astros amarillos tus complejos monstruos rostros sencillos y tus genios oscuros los más puros duendecillos tu oscuridad sanó y se transmutó en un brillo el oro se derritió y se fundió en un anillo tu conciencia tabló y se transformó en un grillo y yo le enseñé a la bestia a soñar y se convirtió en un niño round 3 vaya espectáculo que acabamos de ver entre estos dos dos grandes momento emotivo por parte de los dos el respeto que hay y no sé qué pensaréis vosotros hacía tiempo que no disfrutaba tanto en una batalla escrita mira que está oyendo las últimas jornadas y está viendo también las de Amber 2 está viendo la de Barrabás está mal que lo diga porque no quiero compararlas porque cada uno tiene su esencia pero es que lo que han transmitido estos dos a día de hoy fue como la de la de Larry's versus Replica en su día creo que están aquí ahora mismo en el momento me refiero complementando los dos en una batalla porque normalmente vemos a uno que está bien el otro está bien pero no llega a estar al máximo nivel sin embargo aquí hemos visto a dos que están en su máximo nivel y durante los tres rounds ha sido un pequeño un pequeño fallo ahí en el momento que parecía que se le iba a olvidar y luego encima vuelve otra vez el Teo y si tuviera que dar un veredicto aunque obviamente gana las batallas y la escena con esta batalla y si hubiera que dar lo obligatorio creo que se lo puede llevar la batalla un 2-1 para Teo podría ser lo justo y ya lo dijo Stuart en el en el faceoff iba a haber cuatro resultados que podía haber cuatro resultados cada uno lo mirará de una forma distinta pero sin lugar a dudas como dijeron han ganado los dos y de esto se trata vamos a por la siguiente batalla pero ha sido increíble siento no haber estado analizando tanto pero es que me siento que no es en mi papel y hay muchos tramos de la batalla que 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 es increíble y estoy más pendiente de poder disfrutarla que de estar analizándola y hay otras que hay muchas cosas que por ejemplo en esta batalla se ha dado el caso de que no pillaba muchas de las cosas de Teo por la complejidad de las palabras por todo lo que metían un minuto el cabrón pero bueno en definitiva increíble va a ser muy difícil que las demás estén a la altura vamos a ver las iremos viendo poco a poco y a ver qué pasa pero increíble brutal chao chao